¿Cómo surgió su interés por la psiquiatría? Desde chico me interesó esto de las relaciones interpersonales. Observaba mucho en mi provincia los comportamientos y las conductas de la gente. Y allí se va haciendo experiencia psicológica a través del chiste, de los cuentos, de las historias, de la caracterización de los personajes, los comportamientos de las empleadas domésticas. Como un paisano de campo podía ser muy sabio en su forma de pensar y muy generoso en sus comportamientos, más que otra gente de clase media. Por otro lado, una familia de origen judío, muy culta, donde la madre, como el padre de Alejandro Lerner, que era psicóloga ella, Lía Barenblit, como el padre de Alejandro Marcelo, que era psicoanalista, luego inmoralista, luego se interesó por las filosofías orientales. Yo era íntimo amigo del hermano de Lía. Entonces comenzó a abrirse esto de pensar distinto que mi educación tradicional. Cimarrona, vernácula, folclórica, provinciana, católica y demás. En Santiago del Cero además tuvimos tres médicos famosos. Ramón Carrillo, el ministro de Perón. Gumer Sindosayago, la máxima autoridad de la tisiología cuando la tuberculosis hacía estragos. Y Christensen, uno de los creadores de la neurocirugía. Médicos brillantes, más los tíos médicos, más los médicos que me curaban, que revertían esa historia de muertes frecuentes. ¿Qué transformaciones de la psiquiatría considera que fueron las de mayor trascendencia durante las últimas décadas? La primera revolución es la que instituye para mí, en mi perspectiva, y también para la humanidad, el psicoanálisis con estas otras formas de interpretar las relaciones interpersonales y las conductas humanas. Freud propone una forma distinta de entender los trastornos. En la segunda revolución la dan los psicofármacos que comienzan cuando yo me recibo a fines de los 60. Ante esos recursos muy precarios y primitivos, como eran el electroshock, el shock cardioasólico o la insulina, vienen a ser reemplazados por estos otros medicamentos. La otra revolución la dan otras concepciones de abordaje institucional del sufrimiento psíquico. Y ya lo habían previsto algunos humanistas, los ciertos religiosos, como San Juan de Dios, creando un hospital con una aproximación más humanística de los pacientes. Entonces, desde eso a luego la creación de los servicios de psiquiatría y salud mental, los hospitales generales, en ese sentido tuvimos grandes maestros de la psiquiatría argentina, como Pijón Riviero, como Mauricio Goldenberg, que enfatizaron mucho este descentramiento de la acción en la ayuda de los pacientes, saliendo del hospital y yendo hacia el encuentro del paciente en la comunidad y con su familia, no desinsertándolo. Todos esos logros y esas grandes revoluciones que aquí en la Argentina fuimos pioneros en tomar estas ideas y en desarrollar algunas. Todo eso que hoy está en esta situación tan degradada y tan lamentable, lo hicimos aquí en décadas anteriores. Tres o cuatro grandes revoluciones y ahora estamos en esta de ir por las personas. Pensaba en el individuo como el centro de nuestra atención, pero sin perder el vista que también hay potenciales de salud muy importantes, incluso en esos pacientes que parecen muy severos. Yo he tenido lecciones en el borde de pacientes mucho más enriquecedoras que en otros ámbitos. Me acordaba de una frase de Bernard Noz que decía, es un error pensar que gente sencilla solo es capaz de cosas sencillas. Descubría como gente sencilla es capaz de cosas extraordinarias. Y como una paciente bajo cociente intelectual que después de hacer un montón de desastres y pasar por la policía, que era una abandónica, que a su vez había pasado por el instituto. Esa primera paciente que sigo viendo, vive sola y aparece cada tanto. Ella me decía todos los años, ¿cuándo voy a dar clase? Blanquita, tal día. Entonces iba ella a dar testimonio de su historia de vida, que generaba una conmoción, porque eran historias reales, de potenciales de salud y resiliencia. ¿Qué relación hay entre la cultura y las enfermedades mentales? Bueno, que hay diferencias más allá de la globalización con esta tendencia a querer homogeneizar y cubrir las identidades diversas de las etnias, las culturas, los individuos. Por ejemplo, entre los islámicos hay menos prejuicios y estigma y discriminación de la enfermedad mental, como la había mucho menos en las poblaciones originarias de América. No tenían esta cosa más propia de la cultura occidental, de tender a estigmatizar y a discriminar lo diferente, lo distinto. Intuitivamente lo había aprendido cuando comencé a hacer la especialidad aquí en Buenos Aires, e iba al hospital. Todos los provincianos eran oligofrénicos. Me consideraba provinciano, me sentía ofendido. Me resultaba muy burdo, porque no entendían los valores culturales de ese paciente. Podía perder de vista sus condiciones de persona y perder de vista sus condiciones culturales. Yo les hablaba de eso con que se había nutrido mi infancia, de las comidas, de las chistes y el vínculo era obviamente distinto y muy próximo y muy natural y humano. El otro que con la formación humanística intelectual quería aproximarse desde la superestructura intelectual, perdiendo de vista esas vivencias primarias, fundantes de esas personas. Yo soy vicepresidente para América del Sur de la Federación Mundial para la Salud Mental, que es una organización no gubernamental que fue creada en el año 48. Y acaban de crear un centro de psiquiatría transcultural, porque cada vez se están otorgando más importancia a aspectos vinculados a la cultura, a la espiritualidad de las personas, o las creencias en estas otras medicinas alternativas, o en otras formas de concebir el mundo. ¿Y cómo evalúa el aporte de las neurociencias en estos últimos años al conocimiento de las patologías mentales? Los medicinas que han sido importantes, no tan importantes como por ahí se creían y se pregona, ya que seguimos utilizando con diferentes pequeñas modificaciones y con nombres de fantasía, los mismos medicamentos de hace una década, dos décadas. Ese comienzo en los 50 de los primeros antipsicóticos fueron evolucionando, con menores efectos colaterales, con efectos más rápidos y más específicos, pero paradójalmente no en torno a nuevos medicamentos revolucionarios en nuestra especialidad. Las críticas que están recibiendo algunas comunicaciones científicas, donde se hablan de muy buenos resultados, que luego resultan ser más producto de un criterio de marketing, que de un criterio objetivo científicamente demostrable, van a contribuir a que haya nuevos progresos. En psiquiatría realmente estamos orgullosos de lo que se puede hacer con todas las otras disciplinas interrelacionadas, el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, con psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, expresionistas corporales, enfermeros y los artistas que nos han contribuido. ¿Hay algunos trastornos psiquiátricos que se están dando con mayor frecuencia en la actualidad? Sí, el consumo de alcohol siempre ha sido bastante alto, pero otras sustancias como la cocaína, el paco y demás, es un fenómeno reciente y en crecimiento incontrolable. El tema de la violencia doméstica y la violencia callejera, y el abuso y la violación aparecen con una frecuencia inusitada. Las anorexias y las bulimias eran casos esporádicos que hoy se dan con una frecuencia sorprendente. Ese aumento tan notable de la pobreza y de la indigencia que no conocíamos en Argentina, tiene bastante a ver con este mayor consumo de sustancias en los chicos y violencia callejera. El otro son los trastornos del sueño, trastornos sexuales, estas noticias periodísticas de que cada vez más jóvenes viagran. Estos ritmos de vida que se nos han impuesto están arrasando no solo con el medio ambiente, sino con nuestra propia naturaleza humana de un modo bastante indisimulable.